Muy bien, voy a aparecer a alguien, al cuento de tres, no me gustan esos cojines, los voy a quitar, espérate, here we go, se fueron, muy bien, ahora quiero aparecer a tres niños, los voy a aparecer, al cuento de tres, uno, dos y tres, muy bien, ya los aparecí, ¿cómo están? Bien, pero ya estaba en la cocina, ¿por qué me mandaste por acá? Bueno, yo te voy a poner una camisa a ti, porque estás pelado, no puedes aparecer así, pero déjame ver, ay, que gigante, te vengo, al cuento de tres, uno, dos, tres, muy bien, ya te quedan bien, ¿te gusta? Sí, está bueno, no, pero mejor un pantalón o tres, vamos, al cuento de tres, uno, dos, tres, muy bien, ¿te gusta el pantalón? Sí, está bonito, camisa también, muy bien, ya no me gustan esos, voy a cambiar, darte, yo quiero un cojín en frente, está bien, yo también, va, pues uno, dos, tres, ya, muy bien, ¿cómo están? Ya les puse su cojín, ya, ¿contentos? Sí, y ahora, váyanse, wow, se fueron, tengo muchos poderes, bueno, señoras y señores, aquí estamos, otro día más, bueno, aquí la fecha era, está algo mala, no la hemos puesto, no la hemos puesto bien, quito, ¿cuántos soy? ¿Cuántos aviones? No me están llegando. ¿Quién me están? No. Mi mamá, fruta. Dame el tooño. Ey yo veo. El qué. Vendo. ¿Cuántos aviones? Ey, ¿cuántos aviones? É, ya voy con todos. ¡Apúrateme! Que tiempo de uno, dos. Dime, no, sexta. Que tiempo de dos. Que tiempo de dos. Señoras y señores, con ustedes vamos a mover esos dos sillones que están allí A la una, a las dos y a las tres ¡Tarán! Ya no hay nada, miren Es increíble la magia que tenemos Será así señores, vamos a mover ahorita el sillón de vuelta en donde estaba Vamos a ponerlo por aquí, a la una, a las dos y a las tres Ya ven cómo está eso ahí Ya lo volvimos a aparecer de nuevo ¡Oye, abierta el sillón! Yo pongo de avión Ok, váyanse por ahí pues, váyanse, lo voy a aparecer de nuevo yo ¡Ups, se cayó! Quítense ahí pues, quítense ahí, lo voy a aparecer a ustedes ahí Sin saber Bueno, mejor váyanse todos, váyanse, váyanse Vamos a aparecer a la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres Ya apareció ¿Está grabando? No Ustedes me parecen chino A ver qué no Mira yo, algo, levantado de frente Mira, ya no puede levantar Por otro lado también ustedes Por el mismo lado, ¿sabes? Por allá Déjame ver a mí ¿No te, no te entiendes? Dale Muy cerquita No puedo ahorita Mira, qué feo veo Me había dado a ti pintado, a ver si Ya, ya quiero ver Hasta acá no lo veo, no se ve bien No puedo Me había dado a ti pintado, ¿sabes? No, ve Ve, coge, ve Yo quiero salir de afuera, yo quiero salir Yo quiero ver, yo quiero salir Ahora sí yo quiero ir No, 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 no ¡Ew! ¡Qué feo veo! ¿Sabes? Mi anillo de oro ¡Horrible! Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Qué feo! ¡Ew! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Pasta! ¡Aaah! ¡Aaah! Porro, vos quedo ahí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 ¿Qué más? ¡Ey! ¿Qué pasao? No me... ¿Qué pasao? No me va a traer. ¡Ya! Como que son niños pequeños. ¡Vamos! ¡Tienes mi una hermosa, tienes mi una hermosa! ¡Tienes mi una, pues! ¡Tira la mano! ¡Tira la mano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papá! Lo que vamos a hacer es dormir ¡Eh! Lo voy a deslizar, lo voy a hacer, lo voy a deslizar ¡Voy, voy a deslizar! ¡Voy para abajo! ¡No! ¡Voy para arriba! ¡No! ¡Voy para abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Voy a chocar! ¡No! ¡No voy para arriba! ¡Estás loco! ¡No! ¡No voy a chocar! ¡No me quieres chocar! ¡No! ¡No voy para abajo! ¡Estás pegado en el piso! ¡Yo estoy en la pared! ¡Ayuda! ¡Quiero ver a la salada! ¡Estoy congada! ¡Ya estoy bien! ¡Bontellas! ¡No quiero que me batien otra vez! ¡Ok! ¡No! ¡No voy a rebalar! 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 No puedo bajar. Vamos a poner aquí. Vamos. 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 Vamos.